Hoy en Cuenta Final Liberaron a Violador Serial El convicto tenía condena hasta el 2040 Dice que la calle le pertenece Vecino daña vehículos que estacionan frente a su casa How pay Danny, y gusto que haría el motel Le grabó a su marido con una mujer en el tecno ¿Por qué hacía esas cosas? ¿Por qué no hacía en su casa? ¡Qué puerco! Muy pero muy buenas noches Bienvenidos al programa más desinfectado de la Televisión Paraguaya Bienvenidos al dengue de la Televisión Paraguaya El último informativo después de todos los informativos de este canal Que a veces es informativo últimamente Más informativo que nunca Octava temporada de Cuenta Final El programa de las mascotas según Saru Ayala Y un saludo a toda nuestra vasta audiencia Carísima, chuchísima Que todos los días están muy para muy pendientes de este programa Para informarse a lo largo de 30 minutos Buenas noches, Petra Buenas noches, Carmiña, Gustavo A toda la gran audiencia Y gracias por permitirme una vez más estar aquí Para tocar lo que tanto queremos Verá temas de interés cultural, económico En Cuenta Final Que ya es un clásico Uno de los primeros programas de este canal En el cual nosotros Decimos de que tendríamos que estar capaces Un poco más de tiempo Para saciar Esa sed de información que tiene La gran audiencia de Cuenta Final Los éxitos no se tocan No se cambian Si al programa le agregas 30 minutos más Fundís ¿Y si le agregas un minuto? También ¿También? Claro No existe el programa de 31 minutos ¿Segura? Sí Ah Muy bien ¿Eso es todo? No, no, no Bueno, sí, sí, sí Bueno Sí No hay más editorial No hay más Pariña Responde La verdad que ayer estuve Haciendo toda la exposición Respecto a economía Y Gustavo me censuró Aburridísimo No, pero es importante A nadie Gustavo me hizo apagar el micrófono Nadie sabe Ni entiende de economía Y la gente del sindicato de periodistas Está muy Tenés que ver las formas De ser un poco más Divertida y entendible Pero cuando te vas al doctor No es divertido ni entendible Lo que te dice Pero hay que escuchar también Pero esto es televisión y periodismo Donde justamente el lenguaje Tiene que ser coloquial Corto, corto, claro y conciso Las tres ¿Cómo? Del periodismo Corto, claro y conciso Bueno, yo creo que no hay que subestimar Tampoco a la audiencia Los contenidos de calidad Siempre son también Bien vistos No hay que subestimar Las personas que están Viendo este espacio Que son muy cultas también Y que tienen sed Y hambre de información Así que muchísimas gracias A toda esa gente Que está siempre Pero justamente para una vasta Bueno No me voy a poner a hacerte Periodismo one on one No es el momento Porque la gente está para informarse No para aprender sobre periodismo Si quieren aprender Vayan a estudiar A la universidad Muchas gracias Pariña responde ¿Para cuándo? Para el viernes que sería mañana Tengo mensaje de la semana anterior ¿O solamente utilizamos lo de esta semana? Sí, sí Que se puede acordar ¿Quién sos vos? No somos serios Hablan temas de 3, 4 días atrasados No, y por eso Por eso Nosotros tocamos los mismos temas Que seamos serios también a veces Muchas gracias Ahora sí Y lo presentamos a nuestro fecundador de óvulos En realidad de su esposa No solamente vine hoy por los bocaditos Son unos ministros de horas públicas Que hay comunicaciones Y acá también hay algunos ciudadanos argentinos Que ya pidieron libre a partir de hoy Así que felicitaciones al pueblo hermano argentino Por esta conmemoración Es 25 de mayo Que está heroica No es día de la independencia Por la juda les aclaro 25 de mayo Todavía es 25 de mayo 25 de mayo del club Cebollitas Pero es el 25 de mayo ya Claro Por eso Hoy es feriado Mañana ya dijeron Los kirchneristas Bueno vamos a tomarnos todos Nomás ya Libre Total para ir No vamos a salvar de nada Por lo menos vamos a darle Y circo Les vamos a dar Digo bien Pan y circo a los Ir con rodas Y volvemos el lunes a trabajar Pizza con champán También me pasa Mucha pija Pizza y faina Muy bien Eso era de Menem ¿Eh? De Menem era Pizza con champán ¿En serio? Sí porque Ay no me voy a poner La historia también Cuando el dólar Un dólar Un peso Cuando el dólar Estaba Supuestamente Al mismo nivel Del peso argentino El peso argentino Estaba al mismo nivel Del dólar A nadie El tema de Argentina A nosotros Muchas felicidades A Universo 970 Que creo que hace Tres años Estoy en la radio Y por supuesto Al diario La Nación Por su saniversario ¿Cuántos años Cumple de la nación 28 años En la nación 24 años El diario Perdón Radio Universo Universo diario Y 8 años CFA Radio Muchas felicidades Yo soy parte De la casa Por eso estoy comentando ¿Qué SFA compró También Carte? No No es de este grupo Yo soy parte De SFA Radio Por eso Utilizaste espacio Y utilicé todos los espacios Que tengo Para felicitarme A mí mismo Muchas felicidades Gustavo Gracias Muchas gracias Voy a saludar A todos De Lira De Lira Bueno Muy bien Todo el mundo De Lira Que creo que están Dos días Justamente Acá estamos Para saludar Sí Gustavo ¿Qué tal? Felicidades Gustavo Muchas gracias Gustavo ¿Y qué haces Gustavo? Y acá estamos Gustavo Viste que hoy era Día de celebración Fiesta aquí Fiesta allá Pero estamos Acá igual Sí Hay cada persona Sacrílega En esta empresa Sacrílega Sí Y las palmas De todos los rubios Arriba Muy bien Palmas 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 Muy bien Y quien sí Forma parte de la historia De la 970 Quien sí era rubio Quien ahora es rubio también Por supuesto es blanco Y quien Que ahora Se llama Universo 970 Por supuesto Buenas noches Enrique Buenas noches Estimado amigo Y mucha fuerza Para toda esa gente Que hace 8 años Tiene la ¿A qué te cambio? Posibilidad de convulsionar En sus casas Gracias a la radio ¿Entendés? ¿De qué? Los amigos de SFA Que pueden hacer Sus milagros De sus casas ¿Entendés? Nosotros no hacemos eso Felicidades para todos Ellos que cada vez Están mejor ¿Verdad? Que están creciendo Mucho como Gustavo Empezó en esa radio Con 70 kilos Pensé que Dúplico Yo estaba hablando Me estaba refiriendo a vos Cuando formabas parte De la 970 Perdón Perdón Muchas gracias Alguaria Hasta que me denunció Porque hice cosas en el baño ¿Entendés? ¿Recuerdas que estábamos sobre Estiraba la cadena Para la mano Estábamos en la calle Rodríguez Francia Casi turbe Donde hoy están Las putas bicisendas Carajo Y se estaba atrasantando Carlos Gómez No Espera Dios mío Yo lo que Tres Pero con tan nada De la historia En la radio Antes Clarice Siempre se acuerda Muy bien de vos Clarice Se enojó Porque yo le cambié Por Carlos Gómez Antes no había problema ¿Entendés? Después me trató de homosexual Y todo Está infeliz Es posible Despechado Carajo Carajo Carlos Gómez Dios mío Pero es el punto Estamos hablando El aniversario de la radio Siempre te vas Te vas por la tangente Lo que pasó Es que él estaba atrasantado Y yo le agarré por atrás Ay Dios mío Bueno No sabes No sabes hablar de historia No sabes rendirle homenaje A una radio Que en su ¡Cállate! ¡Cállate! Yo también te voy a empezar a gritar ahora No se puede más Cállese la boca Bueno Buenas noches Francisco Buenas noches Primera vez que veo periodistas Que se pelean con muñecos Seguro la gente que veía Paola Germán con Tiger Decía cuando sea grande Voy a ver el programa serio Y ahora están viendo Este programa Un saludo a Paola Germán Ayer vi el programa Siete minutos de saludos Y bueno Eso le gusta a la gente Saludos Y la pende saludos Francisco me parece Que vos trajiste la antena ¿Verdad? Yo vi cuando Carlos Gómez Estaba atragantado A las pitas Otra vez Vos también vas a hablar de Tenía un feroz pedazo De aguacate Estamos hablando De gente importante Que pasó por la radio Bueno Y Manuel Fernández ¿Qué disparó ahí en Radio 1? No Esa era Radio 1 Que ayer cumplió 27 años Radio 1 Y hoy está la 970 Donde era Radio 1 Gustavo Espera Francisca Te voy a peinar Porque me parece que estaba medio 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 Cuidado que ahí tengo otra cosa Ahí está dale Bueno Francisca ¿Vos entendés más o menos Por qué renunció Silvia Silva Facetti Si nada nos falta O aún no tiene tiempo Es para organizar su No va a continuar como abogado Se va a ir como consultora A un organismo internacional Ya me adelantaron a mí ¿Eh? Así que bien por él Les están asegurando Sus soquetes Los que no entraron más De Francisca Pero él no se presentó más No se va No, pero esperan un poco Si no se queda esto en el aire ¿Vos sabés Francisca? ¿Qué aire de quién? ¿De todo? ¿Aire de todo o tarde? No se va a ir a ningún organismo ¿Aire de todo o mañana? No se va a ir ¿Aire de todo? ¿Qué aire se queda? ¿Aire acondicionado? Bueno, muy bien Muchas gracias Francisca No se va a ir a ningún organismo ¿Organismo de quién? Bueno, ya está Así quedó Rápido Tiene la zona sin filtro Y quiero saber si A Benjamín le llegaron hoy Los cubiertos Que de plástico Le hacen mal Porque el bocadito Es con cubiertos Me da alergia Good evening En inglés no hablo tanto Good evening Cansadísimo Esa parodia de cuarta Que hacen de mí Porque me tratan De lo peor Así que felicidades Para los neófitos De la información Que están siempre Viendo los diferentes espacios Donde tratamos De llevar el periodismo De forma seria No como aquí Bueno Justamente ayer Me hablaba una persona Que la tortuga Le parece más A la cabeza de Benjamín Que de Francisca Pero bueno Ay Dios mío Estaba mal educado No, no, no Estaba mal educado Esto me decía Tocame Tocame esta cabeza ¿Por qué Francisca es una tortuga? No vamos a explicar Esas cosas Solamente Ocurran al aire Tocame esta cabeza ¿Desde cuándo Este programa Tiene explicación? Vamos a nuestra zona sin filtro Zona sin filtro Lo que pasó en el baño Liberaron a violador serial El convicto El convicto tenía condena Hasta el 2040 El argentino Héctor Morínigo Había sido procesado Por tres causas Ya cumplió dos condenas Pero le queda pendiente Una que data del 2010 Precisamente por violación Tiene 20 años De pena carcelaria Y 10 más Por seguridad Entonces ¿Por qué salió? Supuestamente Lo liberaron Porque la condena De 30 años No figuraba En el sistema informático De la policía F5 F5 No apretamos Muy bien Y si algo le faltaba A este país Es este nuevo anuncio Cuidado Violador serial Suelto Porque efectivamente Esto Nos dieron Nos dieron Como la noticia ¿Verdad chicos? Chicos Les queremos comunicar A todos De que aparentemente No es que se fugó Liberaron Liberaron A un violador serial Que estaba recluido En la penitenciaría De Takumbu Según dicen Por algún error Administrativo Así le dicen ahora Y como se percataron De esto Sus abogados Su abogado Fue hasta la penitenciaría De Takumbu Para reunirse con él Porque tenía audiencia Aparentemente Cuando va Y se presenta ¿Verdad? Ante Ahí en la entrada Dice Hola si que tal Si yo soy la abogada De Luis Héctor Morínio Si como no Un ratito Wow Hay computadora De horas No Como dijo Luis Héctor Morínio Si tiene 40 años Tiene que estar acá Estará por ahí Durmiendo Fue liberado ¿Cómo? Fue liberado ¿Cómo? Sí, fue liberado Y así se percatan Porque justamente La jueza Está enojadísima Justamente Tenía 24 horas Tenía la gente De Takumbu Para darle justamente Los documentos Que como cuando Y por qué Han liberado A este violador Serial Y se unen Takumbu Ah yo no sé Y yo no sé Quién lo liberó Ah no sé Mi interior de justicia Como siempre Qué fue lo que hizo Y el sumario administrativo Que queda en la nada Porque según dicen No figuraba Esta condena ¿Por qué? Porque tenía Aparentemente Más y más Procesos O condenas Bueno lo que sí Tiene hasta 40 años Este señor Le faltaban 17 años En la cárcel Y ahora Nadie sabe Dónde está Lo que sí Que ya hay una orden De detención nacional Como internacional Lo que sí Es que desde cuentas finales Queremos advertir Cuidado Violador Suelto Contigo Gustavo Afrodita Velázquez El 13 de abril Del año 2010 Estaba mirando Los archivos Detenían a este ciudadano Argentino Que en ese momento Tenía 36 años Y estaba escondido En un asentamiento Del barrio San Cayetano Después de que Una mujer Dio un identikit Identikit Dio bien Preciso De este joven Y Se mostró Que el mismo Tuvo participación En el hecho De abuso sexual Después aparecieron Otras mujeres Apareció Una joven Que también era De la ciudad De Ita Y dijo Es la misma persona Que hace unos años Me violó En una zona Despoblada De esta ciudad Apareció posteriormente Una tercera persona Diciendo A mí me metió En una casa Abandonada Y abusó De mí Por varias horas Y así Fueron cinco Las mujeres Que presentaron Denuncias En contra De este joven Que fue a juicio Oral Se comprobó La culpabilidad En cada uno De los juicios Que se le hizo Por los diferentes Casos Y al tratarse De un violador Serial La justicia En ese momento Determinó Que el mismo Deía no solamente Ser condenado Con la máxima Pena por Abusos sexuales E intentos de homicidio Sino también Se le puso Una medida De seguridad De diez años más Lo cierto Es que Héctor Hasta ahora No aparece Héctor Morínio Que quien sabe Por qué En el mes de marzo Lo llevaron A el departamento De judiciales De la policía Nacional Para supuestamente Ver su liberación Porque había Compulgado la pena Esto es gravísimo Estaba hablando Con la gente Del ministerio De justicia Y ellos están Muy preocupados Por esta situación De vida Que el problema Le va a caer Al ministro A las viceministras Y a todo el personal Que está encabezando El ministerio Acá puede haber Incluso Un problema judicial Para estas autoridades Si es que no resuelven Hoy mismo La situación De Héctor Morínio Y lo vuelven a ubicar Ahora mismo Este hombre Es un peligro Para la sociedad ¿Cómo se escapó? Nadie sabe Bueno En verdad no se escapó Lo liberaron Le abrieron la puerta Y le dijeron Usted don Héctor Morínio Ya cumplió con su pena Vaya a su casa Tranquilamente Habló la viceministra De justicia La chica fitness Y ella dijo Que en el ministerio De justicia Solamente figuraban Dos causas Y no figuraba Hasta tercera Y esto le pasa A la gente Que no consume Carbohidratos Estaba muy preocupada Solamente por sus competencias De fitness Que no es un deporte Y capaz por eso Fue el error Pero es cierto Como que el fitness No es un deporte No es un deporte Ahora Si bien Algo ocurrió En Takumbu Pero es cierto Las cabezas Del ministerio de justicia Son las que Obviamente Se van a comer Este garrón Pero Nadie No sabe nada Y qué pasó Y no sabe Y se fue Y se le liberó Y error administrativo En mi computadora Imaginaria El ministerio Seguramente va a decidir Que justito Un guardia cárcel O un funcionario De medio pelo Del ministerio Fue el que borró El archivo Y mandó a sacar De todo el historial De este joven Una condena Ponele que fue un error Que dice Luis Morino Llegó tu día Hoy se te libera Y el guapo Va a decir No Esperan un poco 17 años Todavía me quedan Chao chicos Dice y se van Y ni se comunicó Con sus abogados A ese NN Que está en Tacumbú Hace años Y que ya hizo Ya cumplió su condena Y no le dejan libre Porque dice No espera Falta un trámite todavía Ahí sí Tipo Lilian realmente Eso sí Estaría bueno Que manden la fotografía A este señor Para si alguien lo ve Que se comunique con la policía Nadie ni siquiera Sabe su foto Hacemos Gustavo Hacemos Gustavo Hacemos Gustavo Vamos así Sí, sí O sea redondeamos Sí Dice que la calle Le pertenece Vecino Daña vehículos Que estacionan Frente a su casa Santiago Aguadé Vecino del barrio Las Lomas de Asunción No permite Que estacionen En la calle Frente a su casa Si alguien lo hace Si alguien lo hace Él no tiene inconvenientes En destrozó Los faros Los faros de los vehículos Alguien más lo que se van a encontrar Alguien más loco que él Seguramente en algún momento Lo que yo tengo Parte de la PMT Hasta Juan Villalba Hoy se fue a tratar de hablar con este señor Con quien no hay caso Veremos y espero que no termine En un problema mayor Bien Cabo sacó los conos Le pusieron una multa Y el señor le dijo A mí que me importa ¿Verdad? Sigue poniendo cosas Para que nadie La estacione enfrente Y cuando se le saca eso O se percata De que otra vez La estacionan enfrente ¿Ahora qué hace? Se fue Multarlo Cosa que lo están haciendo Al señor No les interesa Si el paga o no paga Su multa Ya continúa ahí Ahora Esta gente a la cual Fue agredida por él Y agredieron sus vehículos Su propiedad privada Pueden ir a denunciarlo Efectivamente Pero No va a correr más Que una denuncia civil Pero tienen que ver La forma en poder frenarlo Porque nadie hace nada Y a este señor Le chupa Perdón Tres testículos Entonces este señor Va a seguir creyéndose El dueño de la calle Como él mismo dice Y por eso le banco Porque tiene sus convicciones Nadie hace absolutamente nada Y va a seguir así Y no sé si esto va a terminar En tragedia o no Pero evidentemente Si hay algún problema mental Que tiene O de salud mental Tengo entendido Él no vive solo Vive con su familia Su familia no ve ningún problema ¿Y qué viene? Porque nadie se encarga De él tampoco ¿Y nadie quiere encargarse? Evidentemente No debe haber ningún problema Y todo el mundo Deja que le haga lo que quiera Muy bien Porque no hay ninguna otra autoridad Que efectivamente Sea autoridad Y le explique al señor Ya que no entendió Por las malas Por las buenas También se puede explicar Porque hoy veía Que todos los periodistas Se iban y Era tipo la ley del Marte Y no funciona así Hay gente Hay gente a la cual Es mejor conversar con él Y hacerle entender Que no funciona así Y capaz así se calman Te banco don Aguades Apareció Juan Villalba En la tarde Hoy Mirá lo que pasaba Esta tarde Mirá un poco La famosa manguera Carnaval 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 Un capo Otra vez con los PMT Mirá el zorro Es que no le pueden hacer nada Está regando sus plantas Qué capo El zorro está chateando El zorro está publicando en su Facebook Muy bien Mi bollo viejo El zorro Está bien Ahí la moja del zorro Increíble Así es que En cualquier momento Encontrarla Ay que manguereal Sí, sí, sí La manguereal Él no era tu camarada Por si acaso Y así hay que ser Porque si es tu calle Es de tu casa Y de tu propiedad También Ponle reclamar Que va a la municipalidad Ah no La verdad El frentista Ahí está El frentista Bueno Capo Siguiente tema Háganlo más Donde hay motoqueiros Nadie te puede hacer nada Aopey Dani Qué gusto cari Y la motel Ve allá Le grabó a su marido Con una mujer En el telo La doña Sospechó Y se fue hasta un motel Para comprobar Si le estaban siendo infiel Decidida Le encaró A una funcionaria del telo Y se dirigió Hasta la habitación Golpeó la puerta Y efectivamente Su sospecha Era cierta Pero mientras Regañaba a la mujer El marido Aprovechó Para escaparse La 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 Ponemos un sonido En Miami O Pío Verá Mira como brilla De tan desnuda Que está Le traduzco a la gente Que no entiende Guaraniera Una de las frases Que decía justamente Esta señora La cual fue Y efectivamente Pilla a su marido Siéndole infiel Una vez más Este tipo de videos Que se vuelve viral En las redes sociales Forma parte también Del contenido De este programa Lo único que hace Ser comidilla De las redes sociales Es que todos Opinemos lo que sea Siendo que La señora Lo único que habrá Seguramente O ya lo perdonó O la está pasando mal Ella decía Le voy a demandar Haceme pasar Le siguió a su marido Lo que sea Uno decía Pero agarrate con el marido No con la señora Se agarró con los dos Porque en un momento En el que vio Justamente el video Ve que se agarra Con la pobre Amante Que culpa tiene ella La mujer se puede meter Con el que quiera Acá señora Es con tu marido Como vos decía Mi marido Que tiene su hija O lo que sea Pero dentro de todo Si le vas a grabar Usalo como prueba El día de mañana Pero no para que todos Ahora estemos hablando De esto Que vergüenza Triste 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 Que realmente estén Mostrando las infidelidades Que encima Te va a volver a pasar Contigo Gustavo Afrodita Velázquez Bueno Y espero que esta señora Que formó parte De un capítulo De la serie internacional Infieles Hoy No esté recuperándose Y volviendo con el Señor que le estuvo Corneando Porque eso es lo que Generalmente ocurre Don Crípulo Cuando el marido Se va Aparece en algún lugar Con su amante La señora Ve la situación Y después de unos días Perdonados Andando de la mano Otra vez por todo el barrio Mientras el escándalo Ya No se metan en mi vida Y nadie se va a meter En tu vida señora Pero El escándalo está hecho Con que precisión La señora Hizo el trabajo De investigación Seguimiento Incluso fue y atropelló El motel En donde la atendió También otra mujer Con una criatura en brazos La esposa del cuidador Por lo visto De este antro De mala muerte Yo sé de paso Que feo lugar Este es donde se fue La pareja A la ciudad de Orqueta ¡Orqueta! Si fuera vos señora No volvería con este hombre Porque quien sabe Con que bicho se fue Después de ese motel De mala muerte realmente Y todo esto Quedó grabado Por supuesto Para las redes sociales Porque fue la propia mujer La que después de grabar Entregó como evidencia En sus redes sociales Porque Pepe O denuncia Macatu Y ahí está La historia Hoy es comidilla En todos lados En Orqueta apareció Ayer a la tarde Ya de una Y hoy estamos hablando De que probablemente Ya estén juntos Neti, neti, neti Neti Neti, pero neti El lugar Especialmente Pero Gustavo Cuando estabas caliente Dentro de todo Por lo menos decidieron Irse a un motel Motel En moto Le banco A los dos Porque así vamos Encima en Orqueta Empedrado Nunca se vayan A ese motel Porque había sido Que le dejan Entrar nomás A la gente Como chica No, pero No es por nada Pero anda un poco Enfrentarte A una mujer Enojada Con el teléfono Acá que le dejan Telefutura Alante señora Que me importa Véanse ustedes Y la pobre La pobre amante Ella fue muy astuta Ella fue muy astuta Porque le dijo Voy a grabar Acá voy a Anda a llamarle Al ¿Cómo se llama? Al cuidador Y mientras tanto ya entró Neti sería como Un poco pedeo En emotí Neti No tener vergüenza Neti No tener vergüenza Neti No tener vergüenza Y no tiene vergüenza De ser infiel La que tiene que tener vergüenza Es la mujer Que grabó todo esto Al pedo ¿Por qué? Y eso pasa Cuando no le cocinan Al marido Va a comer otro lado No Práctica Bueno Hay cosas No se ven Llegó Vinat Una amplia variedad De suplementos dietarios Desarrollados Con la más alta tecnología Israelí Que te brindan Una vida más saludable Y equilibrada Conoce más de Vinat En redes sociales Como Arroba Vinat V Leo Coinc้ron Coincities Coincald Coincald Coincald